¿Cómo comprar una casa con cero capital? Sí, me escuchaste bien. Te voy a enseñar en este video cómo comprar una propiedad en bienes raíces con cero capital. Así que quédate hasta el final de este video para descubrir el secreto. Hey, bienvenidos una vez más amigos. Tu me unes, Thalipalma, y ahora con este video acá de cómo comprar una propiedad con cero capital, ¿verdad? Así es que, hey, estamos aquí con todos los poderes otra vez este lunes. Hermoso lunes. Así es que vamos a darles un poquito de información, ¿verdad? Me motivo cuando comienzo a compartir tal vez información que yo sé. No me la quiero quedar yo solo, ¿verdad? Personas allá afuera necesitan saberlo porque a veces, ¿qué? Queremos hacer algo y topamos con una pared. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos rendimos ahí justo a esa pared, ¿verdad? Y no buscamos la salida. ¿Qué hay que hacer cuando topamos con pared? Hay que buscar una puerta, ¿verdad? Hay que brincar ese muro. Entonces, no te quedes topando ahí nomás porque no tienes dinero. O sea, dices, oh, no me puedo meter en real estate. No puedo comprar una propiedad porque no tengo dinero. No te digas eso. Mejor pregúntate, ¿cómo puedo hacer? Si no tengo dinero, ¿qué habilidades yo tengo? ¿Qué puedo traer a la mesa para poder comprar una propiedad? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a estar hablando en este video. De ser creativos. De no ser monótomos. De no quedarnos estancados ahí nomás porque tenemos un problema. Nos quedamos estancados, ¿verdad? En este caso, si no tienes dinero, tienes un problema, estás estancado. ¿Qué hay que hacer? Hay que brincar ese muro. Hay que buscar una puerta. Hay que buscar una solución, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a estar hablando ahora. Y le voy a estar, tal vez algunos de ustedes ya se están preguntando, está loco este, ¿verdad? Y cómo vamos a comprar con cero capital. Algunos de ustedes ya saben, ¿verdad? Y si ya tienen otras ideas de cómo comprar con cero capital después de que vean este video, déjamelo en mi comentario. Yo me encanta aprender cada día más. Y vamos a aprender del uno del otro, ¿verdad? Así es que, o si quieren que haga un video de algún tema específico, déjamelo en mi comentario. Escríbeme. Yo les contesto a sus comentarios también, ¿ok? Así es que, bueno, no olvides también de darle like y suscribirte también a mi canal. Tocar esa campanita para que seas una de las primeras personas que reciba una notificación cuando un video de esto salga cada lunes, ¿ok? Así es que, destroza ese botón de me gusta. Cuesta nada y ayuda muchísimo al canal de YouTube y a mí también, ¿ok? Así es que, muchísimas gracias. Bueno, let's get right into it, ¿ok? Bueno, let's do it. Primero que nada, yo sé que, como les digo, se están preguntando cómo hacerle. Te voy a dar un par de opciones. Primero, si no tienes capital, te tienes que preguntar qué habilidades yo tengo o qué puedo traer a la mesa, ¿verdad? Para poder atraer valor a alguien y poder hacer un negocio, ¿verdad? O sea, primero que nada es, te tienes que educar. Si quieres comenzar a invertir en real estate, te tienes que educar. No necesitas pagar por educación. Yo he pagado mucho para educarme, pero la verdad no necesitas pagar. Cuando estás comenzando, no necesitas pagar por educación. Hay muchos, muchos libros que a lo mejor te van a costar poco dinero, pero no tanto, ¿verdad? Hay videos en YouTube. Hay muchísimos videos en YouTube que son gratuitos. Los puedes mirar. Nomás necesitas tiempo. Y podemos hacer el tiempo, ¿verdad? Así es que, es gratis. Número dos, necesitas hacer relaciones con personas. Necesitas conocer nuevas personas. Necesitas hacer nuevas conexiones. ¿Por qué? Ok, si no tienes dinero, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos buscar las personas que tienen dinero. ¿Cómo hacemos eso? Yendo a networking events. Vamos a un evento. ¿Y cómo busco los eventos? Puede ser en línea. Baja la app de Meetup. Y nomás busca eventos cerca de ti. Hay eventos en línea. Eventos en línea puede ser, no importa en qué lugar ellos estén. Si van a traer algo que te va a ayudar a ti o alguna información que tú quieres saber, ve y algo vas a aprender, ¿verdad? Si es, de preferencia, si es un mira en persona, trata de ir a esos eventos, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer en esos eventos? Te vas a presentar y vas a decir qué es lo que tú sabes hacer. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Qué puedes traer tú a la mesa? ¿Verdad? Y de esa forma, las personas saben también si quieren hacer socio contigo. O tal vez tú puedes, tal vez alguna otra persona ahí en ese meetup tiene el dinero, pero no tiene las habilidades que tú posees para hacer pasar un negocio, ¿verdad? Para ponerlo junto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto? De que dejemos, bueno, no se trata de dejar de ser que nomás, digamos, oh, nomás necesito yo tener todo para hacerlo, ¿verdad? Obviamente tus ganancias van a ser un poco menos, pero estás creando un network, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con eso? Que entre más personas tú conozcas, tienes más chances de cerrar más negocios. ¿Por qué? Ponle que tal vez vas a un evento, incluso a la iglesia. En la iglesia hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero a lo mejor son doctores, a lo mejor son abogados, o puedes ir a jugar, ellos van a jugar mucho el golf también. Personas que tienen dinero, ¿verdad? Relaciónate, vea eventos, vea diferentes, diferentes eventos, eventos comunitarios, todo eso. Conoce más personas. Puedes que conozcas doctores, abogados, tienen el dinero, pero ellos no tienen el tiempo para poder ir a hacerle flip a una casa, ¿verdad? A lo mejor tú estás en construcción, a lo mejor tú sabes cómo hacerle. ¿Qué haces? Entonces, tú conoces a esa persona, no vas a ir y le vas a decir a la primera vez. Pasa a desarrollar una relación con ellos. Ya que desarrolles una relación con ellos, en el evento que sea que lo conociste, tú vas a decir lo que tú haces, y a lo mejor nomás compartiéndole la idea que tú tienes. Digamos, si quieres hacer un flip en una casa, tú sabes construcción. Cuando dices, oh mira, pues sabes que estamos planeando hacer o hacerle flip a unas casas. No, nosotros sabemos hacer de principio a fin, remodelar una casa. Y este, nomás necesitamos inversionistas y estamos tratando de ver cómo podemos buscar off-market deals, ¿verdad? Y le planteas algo así. Entonces, cuando ellos miran y dicen, oh, yo tengo el capital, pero no tengo ese tiempo. ¿Qué está sucediendo ahí? Hay dos personas, uno con tiempo. En este caso, digamos tú, suponiendo, ¿verdad? Necesitas cero capital. Encontraste a la persona que tiene el capital. ¿Qué vas a hacer tú? Nunca pienses que tú vas a estar llevándole el dinero o que no te lo van a querer prestar, ¿verdad? No te pongas en ese aspecto negativo. ¿Qué vas a decir tú cuando vas a preguntar por dinero o algo? Piensa que tú estás ayudando a esa persona. ¿Por qué es lo que estamos haciendo? En vez de tener ese dinero parqueado ahí, estamos ayudando a esa persona a generar ganancias por ese dinero. Y a la misma vez, nosotros estamos generando ganancias y tú te lo mereces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás haciendo todo el trabajo. Entonces, es una de las opciones que hay. Buscar socios que tengan dinero y poner a trabajar el dinero de ellos para ti también. Entonces, es una de las opciones. De ahí, hay otras que necesitan menos capital. Pero primero te voy a dar un plus. Relacionate con personas que te traigan off-market deals, wholesalers. También en estos networking events hay muchas personas. Incluso en Facebook, si te vas a Facebook, encuentras grupos de wholesalers. Y suscríbete a esos grupos, preséntate, diles quién eres, qué es lo que andas haciendo. Y hay personas que te van a escribir, personas que a lo mejor andan buscando a alguien así. O tal vez los wholesalers, si tú les dices que vas a hacer flip, te van a agregar a su lista y te van a mandar a sus deals antes de que salgan al mercado, ¿verdad? Y tú quieres eso también para tener menos competencia. Recuérdate, cuando son off-market, la mayoría de deals tienen que ser cash. Y es por eso que necesitas tú a esa cash cow, a la vaquita, ¿verdad? A esas personas que tienen el dinero, pero nomás lo tienen sentado ahí. Entonces, tú necesitas a esas personas. Después hay otras que se llaman, puedes buscar como financiamiento creativo, ¿verdad? ¿Qué es un financiamiento creativo? Haz de cuenta que tú encuentras una propiedad y dices, quiero comprar esta propiedad. Vas y hablas con el dueño. ¿Qué le vas a decir al dueño? Bueno, mira, no tengo mucho capital, pero podemos hacer esto. ¿Verdad? Tú le dices, le planteas, tú lo que sea que quieras, ¿verdad? Puedes decir, hey, tengo 10 mil dólares. ¿Qué tal si tomamos 10 mil dólares? Formamos un contrato, ¿verdad? Y hacemos un financiamiento creativo. Tú me financias la casa, ¿verdad? Por tanto tiempo. Si le quieres hacer flip, pues dile, hey, me financias la casa por... No sé, por 5 años, por 10 años. Pero, obviamente, también le dices, hey, yo voy a hacerle flip, la voy a arreglar, la voy a vender. Así es que si me das tiempo, 4 meses, 5 meses, la vamos a financiar para 5 años. Pero, en 5 meses, o en 6 meses, o en menos, voy a tratar de traerte todo tu dinero. Ese es un financiamiento creativo. Tú vas y hablas con el dueño. Y a lo mejor ellos te pueden dar un rate bien barato. O a lo mejor hasta te cobran la mitad de intereses de lo que alguien más te va a cobrar de un banco, de un hard money loan. ¿Verdad? Así es que son financiamientos creativos. Como les dije, cuando topamos con una pared, hay que buscar una salida. Hay que brincar ese muro. Hay que buscar una puerta. Entonces, eso es lo que se trata. Es lo que vamos a estar haciendo aquí. ¿Verdad? Y, este, puede ser que te va a decir que sí. Puede ser que te va a decir que no. Pero, no pierdes nada con preguntar. Obviamente, si haces algo de esto, haz que todo sea transparente. Haz que todo sea legal. Haz con notario. Todo, todo transparente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esa persona se sienta confiada. Para que esa persona sienta confianza contigo. Y que no vea que estás tratando de chingarlo. ¿Verdad? Así en pocas palabras. Y es que, en lo que sea que hagas, no arruines tu reputación por un par de dólares. ¿Ok? Trata de ser, si tú dices que vas a hacer algo, cúmplelo. Mantén tu palabra y hazlo como dijiste. ¿Verdad? Recuérdate, nuestros inversionistas son lo mejor que tenemos. Son nuestro mejor asset. Así es que, no arruines la reputación. Y trata de educarte en el mercado para que puedas. Tú hacer o tomar decisiones o riesgos calculados. ¿Verdad? Bueno, si tienen algo otro tema. O si creen que hay algo otras. O si tú sabes algo otras. Formas de invertir con cero capital. No olvides escribirle en los comentarios. ¿Ok? Así es que nos vemos hasta la próxima. Y que tengan un bendecido lunes. ¿Ok? No olvides zobacinar. ¿Cuál es el otro tema? ¡Va a ver! ¡Va a ver!